como ya vimos cada zona global cada parte del mundo tiene su propio sistema de medir el tiempo por lo tanto hay varios estilos de leer la numerología dependiendo dónde nacimos cómo crecimos con qué sistema sociocultural nos sintonizamos este curso se va a basar en estudiar la llamada numerología tántrica es el sistema hindú o el sistema bédico de leer los números este número esta numerología tiene otros nombres on kim k alexín o la numerología divina pero básicamente es la misma en alguno de estos otros tres nombres hay ligeras variaciones en el sistema pero prácticamente es el mismo sin embargo hay otros sistemas numerológicos este no es el único está la numerología pitagórica que es extensa y que muchas veces busca analizar la numerología del nombre esa se basa más en el nombre está la numerología hebrea que viene de la cábala que viene de la bueno la cábala es la parte espiritual mística ocultista del judaísmo cada una de las grandes religiones del mundo los musulmanes los cristianos los judíos tienen una zona o un sector que es muy ocultista muy místico los sub los musulmanes tienen a la filosofía sufí los cristianos tienen el gnosticismo los hebreos o los judíos tienen la cábala y dentro de la cábala hay un sistema numerológico llamado gematría sin embargo la gematría es bastante extensa muy compleja y requiere un estudio de años básicamente busca estudiar los patrones numerológicos en el pentateco que son los primeros cinco libros de la biblia o el llamado viejo testamento en el viejo testamento hay una analogía o un paralelismo entre cada letra o cada vocablo y un número esos vocablos y esos números y esas palabras van formando series numerológicas que van formando ciertos patrones estos patrones han sido estudiados por muchos años y hay muchas claves que se han descubierto ahí de hecho hay un libro bastante interesante llamado el código secreto de la biblia donde nos habla de descubrimientos del futuro realizados dentro de la biblia a partir precisamente de los análisis de las letras y de los valores numéricos que contienen los cinco primeros libros de la biblia como la conocemos el día de hoy y por último una numerología que ha resurgido últimamente es el famoso sol quien el sol quien es básicamente el estudio calendario lunar basado en los mayas trae traído a la ciencia contemporánea por josé arguelles y bueno el sol quien es bastante bastante interesante bastante profundo sin embargo de todos estos sistemas de numerología aunque no soy especialista en todos elegí la numerología tántrica porque es la numerología más sencilla de hacer por lo tanto es la más práctica yo he leído la numerología de alguien en una servilleta muchas veces en un camión en un bar en un restaurante a cualquier persona y es muy rara la persona que al leerle su numerología hay algo que se le haga raro que no se le acomode que no lo sienta parte de sí misma es bastante extraño encontrar alguien así también elegí la numerología tántrica porque es la más rápida de hacer leer la fecha de nacimiento requiere no más de cinco o seis operaciones aritméticas básicas de la primaria cualquier persona puede hacer un análisis numerológico fácil y rápido además que es la numerología que tiene más elementos a analizar lo que nos da mayor profundidad sobre el estudio de la personalidad personalidad conmigo mismo con los demás inclusive de vidas pasadas misión de vida emocional y vocacional y estos otros patrones numerológicos a pesar de ser más complicados y más largos de hacer ofrecen menos respuestas y menos profundidad en el estudio de la personalidad por lo tanto por su facilidad practicidad y profundidad el día de hoy este curso lo vamos a enfocar en la numerología tántica muy bien a partir de este momento vamos a entrar en materia de cómo se hace cómo se practica esta ciencia de la numerología todo lo anterior fue básicamente una introducción para ayudarnos a entender el porqué el trasfondo la ciencia detrás de la ciencia y a partir de este momento entramos oficialmente en materia empezamos con la práctica de la numerología así que empecemos para practicar a entender los principios de este sistema de la numerología tántica vamos primero a decir que de todos los números que hay cada tipo de número representa cierto tipo de experiencia los dígitos que van del 1 al 4 o sea 1 2 3 y 4 se les dice experiencias mentales son los números mentales nos hablan de experiencias de vida que tienen que ver con el desarrollo de la mente el desarrollo de los potenciales cognitivos el desarrollo de los potenciales de nuestra mente tanto racional como artística están enfocados en que nosotros vengamos a desarrollar nuestro potencial cognitivo psicológico puramente mental después tenemos el 5 el 5 es el único dígito que se enfoca en las experiencias de tipo corpóreas experiencias físicas experiencias que vienen a explorar los potenciales de nuestro cuerpo entendiendo nuestro cuerpo como un vehículo biomecánico que transporta a nuestra conciencia o nuestro espíritu del 6 al 10 6 7 8 9 y 10 son los números espirituales estos números espirituales vienen a reconectar nuestra experiencia como seres humanos con una experiencia más sutil más espiritual más etérea más energética más mística vamos a llamar y después tenemos los dígitos 11 22 y 33 que son los llamados números maestros los números maestros son experiencias que básicamente engloban a las otras anteriores una persona con números maestros viene a cargar experiencias que tienen potencial tanto para la mente tanto para el cuerpo tanto para el espíritu simplemente vienen como de forma concreta de forma generalizado es decir si tú tienes un número maestro tu potencial tiene los tres alcances ok esos son los tipos de números que vamos a encontrar en la numerología mentales el único físico espirituales y maestros dicho esto vamos con el paso número uno cómo se saca una numerología paso número uno descifrar el pentagrama básico de tus números pentagrama significa que necesitamos de la fecha de nacimiento sacar cinco dígitos ahorita vamos a ver cuáles son esos dígitos cómo se sacan y qué representan para poder sacar estos dígitos nosotros necesitamos reducir los dígitos de la fecha de nacimiento a su mínima expresión que es su mínima expresión un solo dígito ejemplo si mi fecha de nacimiento es el 12 de diciembre de 1975 y yo quiero reducir el 12 sería 1 más 2 me daría 3 si yo quiero reducir en otro 12 exactamente igual 1 más 2 igual a 3 ok si yo quisiera reducir el año 1 más 9 10 más 7 17 más 5 22 en este caso teóricamente yo el 22 tendría que decir 2 más 2 son 4 sin empago los únicos dígitos que no se reducen son los maestros 11 22 como es este caso y 33 el dígito 10 a veces se reduce a 1 porque 1 más 0 es 1 y a veces no ya que entremos en el tema del 10 vamos a entender por qué ahorita nada más estamos hablando de generalidades y poco a poco nos vamos a ir volviendo más específicos ok entonces ¿qué es reducir? sumar los números hasta que solamente tenga uno solo así que ¿cuáles son los 5 números o el pentagrama básico de la numerología? son 5 posiciones alma karma don o regalo divino es lo mismo destino o vidas pasadas que es lo mismo y misión alma, karma, don, destino y misión ¿de qué se trata cada número? estos 5 números de la numerología nos hablan de 5 aspectos de nuestra personalidad 5 sectores de nuestra experiencia psicológica el primer sector o el primer dígito se le llama dígito de alma ¿qué es el dígito de alma? ¿qué es la posición de alma? es el número que expresa tu relación contigo mismo tu número de alma es tu esencia más básica tu forma de ser más primordial este pizarrón ya lo ocupé quiero que observen un acto de magia voy a borrar este pizarrón con la mente así se borra con la mente, ¿vieron? muy bien tenemos en la psique tres tipos de personalidad nosotros tenemos una personalidad pública la personalidad pública es la manera en la que nosotros somos cuando hay más personas esa forma de ser que tú generas cuando estás dentro de un grupo de amigos dentro de un grupo social contactando con otras personas es una forma de ser para la que ya estás acostumbrado donde te enmascaras para poder armonizar tu relación para poder encajar para poder pertenecer todos la tenemos es una personalidad pública una mecánica que nos sirve para conectar con los demás después tenemos una personalidad privada la personalidad la personalidad privada es una forma de ser que nosotros tenemos solamente con un círculo íntimo la forma de ser de tu papá contigo cuando no están las tías cuando no estamos otros padres de familia ¿no les ha pasado que de repente vas con tu papá este a la escuela y en la escuela frente a los papás de familia los maestros de tu papá dicen ay sí mi hija es muy inteligente y muy viviente y ella y yo los llamamos muy bien sí claro que sí de repente llegas a la casa ¡ay la vea hija de la chica! ¡otra vez me desobedeciste! ¡no sé qué! ¡nunca entiendes carajo! ¿les ha pasado? ¿sí o no? a mí no porque yo no conozco a mi papá pero me han contado que así pasa ¿qué ocurre con ese papá? con otros tienen una personalidad pública con otras personas es simplemente una forma de ser para que los demás tengan aceptación armonía etc pero cuando llega a la casa con las personas que realmente lo conocen genera otro tipo de actitudes otro tipo de conductas esa es la personalidad privada la forma de ser que nosotros tenemos con ese pequeño círculo de personas que nos conocen bien, 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 bien generalmente son los padres la pareja y los hijos tal vez también con un gran, 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 gran amigo también dejamos liberar esa personalidad privada y por último tenemos una personalidad secreta ¿cuál es la personalidad secreta? la que nosotros somos cuando nadie nos ve hay una forma de ser que nosotros tenemos que solamente sale a la luz si no hay nadie más en la habitación esa personalidad secreta es la culpable de que cantemos en la regadera esa personalidad secreta es la culpable de que estoquemos gente en el Facebook esa personalidad secreta es la culpable de que si ahorita les pido el teléfono celular a alguno de ustedes les pido la clave de desbloqueo para meterme a sus mensajes de Facebook o de WhatsApp probablemente nadie me quiera prestar su teléfono porque hay una parte de ustedes que es íntima y que no se la revelaron a nadie ni al mejor amigo esa personalidad secreta es algo tan íntimo porque tal vez me avergüenza ser así enfrente de otros porque tal vez sé que los otros no merecen esa parte de mí o simple y sencillamente creo que los otros no entenderían esa conducta que es mía y por lo tanto me la reservo esa personalidad secreta es la que mucha gente saca cuando se va a ver al espejo del vidrio de un coche sin saber que hay alguien adentro y que ahí está el corazón hasta que alguien baja el vidrio que sale la persona pública y esas son las personalidades que nosotros tenemos vamos a decir que el dígito de alma representa estas personalidades tu parte más 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 nuclear y la parte que solamente revelas a aquellos más allegados a ti el número de alma es la experiencia que habla de tu esencia primordial como ser humano tu esencia más profunda tu relación contigo mismo tu esencia primordial vamos a llamarla ¿cómo se saca ese número de alma? se saca reduciendo los números del día de nacimiento si una persona nace el día 30 entonces su dígito de alma es 3 si una persona nace el día 26 de un mes su dígito de alma es perdón 8 porque 2 y 6 son 8 3 y 0 son 3 si una persona nace un 14 de algún mes su dígito de alma es 5 porque 4 y 1 son 5 Lucy ¿cuál es tu día de nacimiento? 2 ¿cuál es tu dígito de alma? 2 es 2 ya te iba a castigar Carla 18 ¿cuál es tu dígito de alma? 9 Diego 10 ¿tú naciste un 10? ¿cuál es tu dígito de alma? 1 o cabe la posibilidad que sea eso chingado a ver te doy una estrellita pero solo tengo cebolla exactamente él nace un 10 su dígito de alma pudiera ser 1 o 10 ¿de qué depende? va a depender de los otros dígitos que encontremos aquí va a depender también de una observación es muy diferente un 1 a un 10 se ve claramente y también mañana les voy a enseñar una prueba que pueden hacer con su propio cuerpo para ver si son 1 o si son 10 es un test muscular mañana lo vamos a hacer así que pueden hacer esas 3 pruebas para ver si se reduce o no más adelante iremos entendiendo Claudia ¿cuál es tu dígito de alma? 8 ¿por qué? porque soy del nací el 8 el 8 día 8 ok ¿dulce? 4 4 ¿qué día naciste? el 4 el 4 ¿anabelle? 8 8 ¿qué día naciste? un 8 con razón vas a ver por qué digo con razón ¿qué me falta? ¿tú ya me dijiste? no ¿cuál es tu número de Ana? 8 8 ¿por qué? nací el 17 ok ¿ya entendieron cuál es la mecánica del dígito de alma? ¿tú que me estás viendo? en este momento saca tu dígito de alma reduciendo hasta un solo dígito el día de tu nacimiento ok muy bien vámonos con el segundo dígito de la numerología se llama dígito de karma recordemos que karma no tiene que ver con un castigo recordemos que es un principio de causa y efecto en la numerología tántrica le llaman número de karma o número de ego es lo mismo ¿por qué número de karma o número de ego? porque es el dígito que representa tu experiencia con los demás ¿cómo eres tú con la otra persona? ¿cómo eres tú dentro de lo social? este dígito representa tu personalidad pública si esto es representado por el dígito de alma esto es representado con el dígito de karma o de ego esta es la forma de ser que adoptas cuando estás dentro de un círculo social esta es la forma de ser que adoptas dentro de una dentro de un grupo dentro de una etnia dentro de un grupo de personas que tal vez no conoces o tal vez que no son íntimos tuyos ¿por qué le llaman dígito de ego? porque de todas las definiciones de ego que existen la que a mí más me gusta por su simpleza elegancia y profundidad es la siguiente tomen nota la definición de ego es la ilusión de la separación ¿qué significa eso? ego es la ilusión de la separación porque el ego es un programa psicológico que me hace creer que aquello que está fuera de mi cuerpo no soy yo es muy fácil creerle al ego mi ego me dice que Ana Yangzi no soy yo porque mi cuerpo acaba aquí y tu cuerpo empieza acá por lo tanto tú no eres yo tú eres Ana Ana Yangzi y yo soy Ale Alejandro estamos separados física tangible y pragmáticamente esto sería cierto es obvio que ella no soy yo y que yo no soy ella sin embargo dentro de un entendimiento profundo espiritual siguiendo los principios de los que nos habla la mecánica cuántica todos nosotros nuestros cuerpos son simplemente energía que está vibrando a cierta frecuencia codificándose en una entidad biológica llamada cuerpo sin embargo esa energía que forman nuestros cuerpos está flotando dentro de un campo dimensional llamado éter los científicos lo conocen como el vacío dentro de los átomos o el vacío en el interior de las galaxias ese éter es ese vacío que realmente no está vacío está lleno lleno de éter ese hueco donde flota la energía formando las cosas físicas ese éter está en todo el universo y si existiese un ser macrocósmico que le hiciera un hoyo al universo y empezara a chupar todo el éter todas las cosas todos los átomos y todas las galaxias empezarían a hacerse más chiquitos 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 y de repente todos los soles empezarían a acercarse y empezarían a hacerse más chicos y acercarse más y nuestros cuerpos empezarían a hacerse más chiquitos y acercarse más y de repente nuestros cuerpos y los soles más distantes estarían existiendo junto con todo el universo en el mismo espacio en el mismo tiempo significa que todos nosotros todo el universo es una semilla de conciencia expandida rellena de éter únicamente con el propósito de que cada quien tengamos una experiencia desde diferente ángulo en distinto lugar en diferente tiempo sin embargo todos somos una misma esfera de conciencia experimentándose desde ángulos distintos significa que espiritual y mecánica cuánticamente hablando Ana Yangtze y yo si somos lo mismo realmente ella es yo experimentándose desde ese punto de vista entender la realidad en donde todo soy yo nos lleva a formas de conducta que trascienden el ego por ejemplo imagínense un hombre que vivió carencias de niño un hombre que vivió carencias económicas y que otros niños lo marginaban y lo relegaban y lo señalaban por ser pobre o por no tener dinero o por tener una cuestión económica distinta a ellos y ese niño empieza a generar el ojo el resentimiento y empieza a decir un día un día les voy a enseñar a todos un día voy a ser rico y van a ver me voy a comprar un carrazo y me va a ser mejor que el de ellos hijos de la chingada van a ver y se imputa y de repente empieza a modificar su vida en dirección al dinero y se vuelve talentoso en ello empieza a ganar mucho dinero de una u otra manera legal o ilegal que se yo y el chiste es que llegando a un punto de su adultez se hace de mucho dinero y entonces ¿qué va a hacer? compensar todas esas carencias a través de una conducta que es comprarse un carrazo no sé no sé de muchos coches pero ¿cómo se llama el jaguar? el gato ¿no? el jaguar se pone un jaguar guapísimo así redondito con los focos chingones no sé tiene un color y se le quita el techo la chingada y entonces le pone un estéreo fuertísimo y va a la calle donde vivía de niño a ponerlo a todo volumen y a pasar lentito en su coche mascando el chicle que me acaba y andando al viento lentos oscuros y pasa lentito ¿qué está haciendo? compensando esa carencia diciendo mírenme ahora sí ya tengo todo el dinero ¿de dónde parte esa conducta? de su ego su ego que le dice que él necesita reputación que él necesita marcar una cierta imagen que él necesita imponer un nuevo estándar porque fue herido ¿y a quién? a los demás miren 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 hasta pipa hasta pipa pita ¿no? para que salga por los sentados si él supiera que aquellos que lo dañaron son él mismo y que aquellos que abren la ventana a ver el coche nuevo también son él mismo sabría que no tiene ningún sentido presumirse el pinche coche ¿para qué le presumo el coche a mí mismo? es como publicarlo en Facebook y tú mismo darle like no, no tiene sentido es como un pleonasmo conductual el ego nos hace actuar de muchas maneras porque parte de la percepción de que nosotros estamos separados los unos de los otros y yo te tengo que impresionar a ti y yo te tengo que conquistar a ti y yo te tengo que presumir a ti y yo me tengo que vengar de ti y yo te tengo que cuestionar a ti y yo te tengo que hacer algo a ti y algo a ti ¿por qué? porque yo creo dentro de mi ego que ustedes no son yo y eso es una perspectiva que surge del ego la ilusión de la separación creer que yo estoy separado del exterior y justamente eso es lo que nos mueve dentro de la máquina del karma el querer que yo estoy separado hace que yo tenga un cierto tipo de conductas y esas conductas a mi corto mediano largo plazo van a generar un resultado yo impongo las causas con los demás a partir de mis conductas y así voy creando mi propio karma y de donde viene ese karma de miedo de sentirme que estoy separado por eso este es el dígito social el dígito del karma el dígito del ego el dígito del cómo yo me relaciono con el aparente o ilusorio externo es la forma de mi personalidad pública la forma de mi entidad social ¿cómo se saca el número de karma? reduciendo los dígitos de el mes ¿ok? afortunadamente para nosotros con este calendario de julio que durera con 12 meses solamente se reducen octubre que es el mes 10 que puede reducirse a 1 o quedarse en 10 noviembre es el mes 11 pero recordemos que los números maestros no se reducen así que los nacidos en noviembre no se reducen a 2 se quedan en 11 y los nacidos en diciembre que sería esperen esperen voy a borrar ese ahí cansa cansa de repente de hacer eso ok diciembre que es el mes 12 se reduce a 3 porque 2 y 1 son 3 todos los otros meses se quedan prácticamente igual el que nace en abril es el mes 4 4 se queda como 4 el que nace en agosto es el mes 8 se queda como 8 y así sucesivamente entonces por solamente tener 12 meses el mes 10 puede o no reducirse el mes 11 se queda igual porque es maestro y el mes 12 se reduce a 3 Carla ¿cuál es tu número de carna? 6 6 Lucy 4 4 porque tú eres de junio y tú eres de abril Ana Yangzi 7 7 eres de julio Diego 10 10 eres de octubre que puede ser puede ser o no ser tú eres un pinche dilema Diego puede ser el día puede no ser puede ser el carna no sé qué ahora un rato vamos a ver tu mamá Dulce 9 9 porque naciste en septiembre ok eh Claudian 8 8 8 agosto tú eres del 8 del 8 Jesús bendito aquí hay unos temas bien raros este sillón es una rareza Ana Bell ¿cuál es tu carna? 2 2 tú eres de febrero ok tú que me estás viendo en casa en este momento define tu número de carna reduce a un solo dígito el número que representa el mes en el que naciste corretiendo tú 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 no tú tu Gracias por ver el video.